Hola Claudia, por fin regresé. Ay, qué barba, es que de veras, Lupis. Digo, está bien que ganemos bien y que tú de alguna manera quieras darle uso a la utilidad. Un uso debido. Claro, claro. Pero es que tú de plano. Sí, me pasé esta vez, fueron tres semanas, tres semanas. Qué barba. ¿Sabes qué lugares tan bonitos conoce? Bajo los efectos de la anestesia. Una maravilla, oye, pero yo ahí estaba, yo ahí estaba en mi reposo y todo, seguía los programas, por supuesto, y venía, ya sé que yo reviso los mensajes, ya que había unos maravillosos, ya después unos no los revisé, pero había unos maravillosos, uno que me dio una ternura enorme, porque es una seguidora de YouTube, que saludos, ya no me acuerdo cómo se llama, lo debía anotar, porque ponía, ahí te va, ponía, vamos todos los que estamos aquí a dejar de ponerle like al programa, y van a ver que Lupe no regresa, porque seguro la corre porque la corren. Y yo decía, que no lean esto, Claude y Aurora, porque me van a ver. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Ah, ya, ya, ya sé por qué nada más lees tú. Claro, y claro, se lo borré. No, no es cierto, yo creo que hasta lo permití, pero bueno. Pero no, otros muy, muy lindos que han escrito. Ay, no, te extrañaban mucho, Lupis. Mis interrupciones. No, bueno, pues es el clásico, ya es un clásico, el tuyo. Ya, ya, te juro que ya hago examen de conciencia, el otro día tuve una reunión familiar y llegué a mi casa y dije, creo que no dije hablar a nadie. Pero ya que habías regresado a tu casa. Sí, ya. O sea, ¿por qué no lo haces antes, Lupis? Lo voy a hacer. Ahorita lo venía pensando en el coche. Sí, ok, vale. ¿Me vas a interrumpir? No. Ah, no, no, no. Vale. Pero vamos a empezar, hoy tenemos un tema bien interesante. Bien cañón y muy actual. Muy actual, yo creo que es un tema que siempre ha estado y ahora está como en el, es un hervidero, ¿no? Y son las sectas. Las sectas. Las sectas, que nosotros hemos querido aquí formar una de ellas. Formar, sí, carajo. El contenido de este programa es para invitarlos a todos ustedes a que nos manden un dólar. No, no es cierto. Todos los que, fíjate, si nos hubiera, si fuéramos una secta y por cada persona que vio el programa de lunes pasado, ustedes hablaban de Bisoño. Sí. Daniel Bisoño, ya, ya. Ya con eso, carajo, un dólar. Un dólar, por persona, ya tenemos un millón doscientos, algo así. Oye, ¿cómo no se nos ocurrió? Y lo hubieran hecho de dólar, un dólar, un millón, doscientos, no hay fe. Con eso claro que viajaba. No, fíjate que se nos ocurrió a Bores de Aní, pero luego. ¿No lo hicieron? Y dijimos, total, si Lupis es la que se lleva todo, o sea, se va a Europa, se va acá, se va a... Oye, pero me alcanzaría para Dubai un mes, somos los países lóricos que quieren ir. No, por eso lo hicimos. Bueno, pues en este sí quieren depositar, no. Aquí la secta, fíjate, se nos ocurrió el tema, porque como hablaron Bruce y Claudia, bueno, Claudia, porque dicen que Bruce no habla, pero sí habla, sí habla, pero está agarrando canchita. Sí, hay que darle chance. Sí, denle chance, porque va poco a poco. No, yo le di chance y ahora sí habló un poquito más, hasta le dije, tú me das cue y yo hablo. Pero yo creo que denle chance a Bruce porque va poco a poco, pues tampoco él es que... Y es cagadísimo, este, el Bruce, lo que pasa es que tiene que agarrar, este, tu confianza, ¿no? Es cierto. Ve cómo es en el chat. Es muchísimo, es que es muy divertido. Es simpatiquísimo, pero dimos que mostremos cómo es en el chat. Sí, decimos que venga aquí y se deschongue, luego, luego, pero bueno, denle chance, pero bueno, hoy no pudo venir, pero vendrá el próximo, próximo jueves. Pero bueno, ya estábamos en esto de que las sectas es como un tema que está muy fuerte, muy actual. Sobre todo ahorita con el bailecito cumbiero. Así como los políticos. Cumbiero, ¿era cumbiero? Pues no me acuerdo cómo era, de Emiliano Salinas. Era cumbiero, sí, de cumbiero. Yo me quedé pensando, ¿eso les enseñarán en el ITAM? A los que estudian sus maestrías y doctorados. Pues yo creo que cuando se gradúan. ¿Sí? Sí, los ponen ahí. Yo tengo unos, algunos hermanos estudiaron ahí y ninguno. Les voy a preguntar si tienen algún bailable montado. Sobre todo, ya me los imagino, pero bueno. Ay, no, qué ternurita me dio. Bueno, ya sé que está cabrón el tema y todo lo que hay en la profundidad de este rollo, ¿no? Pero te juro por Dios que me dio ternurita, Emiliano. No, bueno, pues sí, claro que te da ternurita, pero... Con su bailecito. Bueno, pues total que así como ustedes hablaron del espectáculo y los políticos, porque se enojan, porque hablamos aquí de política, pero están... Demostradísimos. Así está todo, está conectado, la vida, estamos todos conectados en todo. Bueno, pues también hay muchos famosos políticos, actrices y demás metidos en sectas. Y han formado, estamos diciendo ahorita que sectas, hay sectas como espirituales y sectas... De ideología, de religión, de... Se les ocurra cualquier cantidad de mamadas. Y entonces yo dije, a ver, bueno, la definición de secta, para que no nos digan... No sé, también debe ser secta. Doctrina religiosa o ideología que se aparta del ortodoxo. Lo ortodoxo es lo tradicional, lo común, lo que está establecido. Comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en los que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Esta es la clave, porque pues muchas, existen muchos grupos religiosos o muchas... Las sectas como que son una vertiente, como dirían un spin-off, que no es cierto, pero es como una vertiente de las grandes religiones, ¿no? Y se forman sectas. O sea, el cristianismo lo fue, del judaísmo en su momento, pero ya se volvió una religión. Bueno, pero aquí son como vertientes que salen. Y el secreto está en la parte de la definición donde dicen maestros que ejercen poder absoluto sobre sus adeptos. Y ahí ya valió madre. Y ya valió madre. Ya valió madre. Todo lo que ejerza poder absoluto sobre lo que sea, ya valimos. Y entonces había... Ahí estaba yo. Porque yo estoy como... Sería el colmo que no con tanto tiempo libre. Pero hay conversionistas, que son los que quieren cambiar tipos de sectas, ¿no? Cambiar al mundo, pero cambiarte interiormente. O sea, Claudia, yo quiero que tú te vuelvas una persona, no sé, este... Que empieces a creer que el verde te va a llevar al universo. Cambian por dentro, ¿no? Y luego, los milenarias, que son los que odian al mundo, y Dios... No, no, aquí nada se va a arreglar y la, la, la. Los introversionistas, que son... Dicen que es imposible que el mundo se arregle y nada más nosotros. Son súper cerrados, o sea, no más nosotros. Todo el mundo está jodido, nosotros no. Luego, las sanadoras, que esperan actos directos. O sea, que Dios va a llegar o va a llegar el ovni, que esos son bien peligrosos. O sea, va a llegar el ovni y nos va a salvar a todos, y eso también no más nosotros elegidos. Ese es otro tipo de sectas. Luego, las peligrosas. Que ese, que la cienciología va por ahí, ¿eh? Las peligrosas, que son las que la salvación del mundo, esa es la cienciología. Es por el conocimiento que yo te voy a dar. O sea, yo tengo el conocimiento que te va a salvar y va a salvar al mundo, y, pero me tienes que seguir a mí. Y esas son las peligrosas, las más peligrosas. La cienciología, que manipula. Pero además, tú le das información que va a usar en tu contra. Y eso está cañón. Bueno, información y tu vida. Ya vimos que no necesitas ser secta para que... Oye, información y tu vida, porque todo lo que hemos visto, sobre todo de esta cuestión de la cienciología, que se han hecho programas de los que salieron, de los que verdaderamente se salvaron, y que han salido a dar su testimonio, ¿no? Lo que les quitaron. No, terrible. Salían una... Dinero, los separaban de la... Bueno, si te agarran en familia, pero los separaban de la familia. ¿Cuántas rupturas? Mira, me acuerdo de la cienciología, hicieron varios programas, no sé si pasaron en A&E, o en Investigation Discovery, en uno de sus canales, pero una serie de programas, en donde una de las que se logró escapar, y les voy a decir todo lo que pasó ahí, y entonces platicaba que yo me quise salir, y entonces la separaron de la familia, la mandaron a los sótanos, lavaba baños, no podía ver a sus hijos en tanto tiempo, para escaparse, la seguían en la calle, ya que te persigan en la calle, para que no te vayas. Y decían, por ejemplo, yo, que no nos consta, pero una de las cosas que se platicaban, era que, por ejemplo, en matrimonios como el de Tom Cruise, elegirle la esposa había sido por casting. O sea, no era que yo, a ver, pues entonces tú te vas a... y que salió huyendo. ¿Cómo se llama la esposa de Tom Cruise? Ah, se me acaba de dir el nombre, pero ahorita es este... ahorita no, no, me ayuda, pero... Ok, se me acaba de dir el nombre, pero se escapó, ella se escapó. Era Kathy Holmes. Katie Holmes es la de ahorita, es la de ahorita, es la Katie Holmes, es la de ahorita, pero antes estaba casado con otra persona, con otra mujer muy guapa. Nicole Kidman. Claro, un poquito conocida, pero perdón, acuérdense que vengo de la anestesia. Pero era Nicole Kidman, que Nicole salió y nunca dijo nada. Y la otra sí, ¿cómo no? La sometió. No, por eso, pero Nicole no dijo nada, pero sí se escapó, y sí se la armaron y demás, pero dijo que Dios no es libre de aquí. Y luego con Katie Holmes, y tuvo una hijita y toda la cosa. Sí, muy cañón. Quien también estaba en la cienciología, bueno, está todavía John Travolta, metidísimo. Sí, mucho. Y te acuerdas, yo creo que va, yo creo que ahorita este nombre va a salir varias veces, muy al principio de su rehabilitación y de su recuperación, Mauricio Clark estaba en la cienciología. Si le buscan el tuit, si no lo borró, si alguien lo hizo de un screenshot o algo, yo la verdad es que no se lo tomé, pero muy al principio de su recuperación, estaba en la cienciología. Y después puso un tuit que decía, yo no, ya estoy, me deslindo por completo de la cienciología. Ya, de repente dijo, ya no. Pero sí, muy al principio estaba en eso. ¿Cómo? Sí, claro. Oye, y el cantante este que luego se volvió mujer, este... ¿Cuál? También estuvo en la cienciología. Pero mexicano o norteamericano. Felipe Gil, ¿no? Felipe Gil. Sí, estaba en la cienciología, no sabía. Sí, claro. No, no sabía. Y con rollos así medio raros y todo. Te platiqué un día que mi hermana salió con él, y nada más fue una vez. Y yo decía, ¿le viste algo raro? Porque dije, ya cuando cambió de mujer, ¿no? Y dice mi hermana, no, es que te juro por Dios, que como que me quería en una sola noche convencerme de sus rollos y sus... Ay, no, qué complicado, no. Dice mi hermana, no, me dio una hueva que yo dije, no vuelvo a salir con mi... Si me vas a invitar una noche, convénceme de otra cosa. Ah, pues ella... Pero no, de qué religión... Oye, ella estaba esperando que la convenciera. Pero no, de quién voy a seguir. Oye, entonces, mira, las características de las sectas es que coartan... Es que fíjense bien, pongan atención, agarren un papelito y autoexamínense, porque nos debíamos autoexaminar porque no solo una secta, podemos seguir líderes equivocados. Ahí se va. Las sectas coartan la libertad de acción. O sea, no puedes hacer esto, no puedes ir para allá, no puedes hablar con tu familia, no puedes leerte a los libros, no puedes hacer ciertas cosas, no puedes vestirte de cierta manera, ¿no? No puedes... La lastiman tu dignidad. Ahí es donde empiezas a perder. Claro que cualquier persona que pierda su libertad de decisión, su libertad de acción, es... También pierde su dignidad, ¿no? Cuando empiezan a... Cuando has visto sectas y lugares, bueno, lo bebimos, Sergio Andrade, ¿te acuerdas? O sea, cuando tú tienes que lavarle al líder los pies, cuando el líder te amarra y te encadena abajo de un escritorio, cuando te puede golpear, cuando te puede quemar y dejar una marca, pues eso es faltar a tu dignidad absolutamente, cuando te obliga a desnudarte o que hagas cosas que no quieres con tu persona. Como salió en los discos, que bueno, no sé si es real, no es real, o la madre del muerto, pero de los discos de Sergio Andrade, que ya ves que... Ah, que la muerte, ¿te acuerdas? Eso fue hasta con los Beatles y todo, ¿no? Pero con lo de Sergio Andrade era yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco... Pero entonces, es que... Pero si no las maneras... No, pero fíjate, esa es otra cosa que leí, ahí te va. Los líderes de las sectas generalmente repiten frases cortas, tipo mantra, o sea, no quiere decir que el mantra sea malo, por supuesto que no, porque estás meditando y estás diciendo un mantra y al contrario, te da paz y te da... es otra cosa espiritual, pero cuando lanzan frases, por ejemplo, estaba leyendo una secta que se llama Templo del Pueblo, y estaban ahí en La Guyana, en 1978, y él tenía unos altavoces que se llamaba Jim Jones, el líder, tenía unos altavoces en donde repetía constantemente frases en voz alta para que todo el tiempo lo estuvieran oyendo, en el mismo tono, en una grabación. Entonces, imagínate que todo el tiempo te está repitiendo un altavoz en la selva, aislado, porque estás aislado del mundo, en un país que ni siquiera es el tuyo, porque la mayoría eran norteamericanos, estás oyendo todo el tiempo que el líder te dice, amo a Jim Jones, amo a... por decirte, no sé qué frase o tal, y todo el tiempo... eso te va convenciendo y eso va actuando en tu lavado de cerebro. Que era lo que hacían los chinos con los soldados que agarraban presos en la guerra, durante las guerras, bueno, pues los agarraban y los empezaban a convencer y a convencer a convencer hasta que te lavan tu cerebro, bueno. Pues aquí así funciona con eso, con estas repeticiones, por eso los discos así... ¿Y no puedes llevar a los chidos, tú? Para que nos hagan un trabajito. A ellos ya les hicieron su mantra. Ah, claro. Yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, tengo otros datos. Pues te lo repiten tanto que te convences, pero bueno. Y entonces había otra secta que se llama Marshall Applewhite, 1997 en San Francisco, pero en la otra, en la de la Guyana, aparecieron 276 muertos, niños muertos, 976 personas en general, muertos. Les había dado cianuro con Valium y los convenció de que se tenían que morir, porque los iban a atacar los OVNIs o no sé nada, y los mató a todos, más de mil, casi mil personas. O sea, sí de grueso son las sectas. Luego, este cuate del San Francisco, encontraron 39 cadáveres y se iban a cubrir todos con un pañuelo rojo, porque estaban esperando al cometa Heli. Esto era muy de moda en los años, en los años 80 y 90, ¿te acuerdas? No, pues que van a venir los OVNIs. Pues lo de Waco, Texas, que entró el FBI, ¡pum! Lo que yo no acabo de entender, esto llamaba la puerta del cielo, pero yo lo acabo de entender todavía, es como padres de familia que entregan a sus hijos, o los matan, o los, bueno, pues así es. Pero otra cosa que después me puse a leer varias tesis, hay un rollito importante. La alimentación tiene muchísimo que ver con la capacidad que tenga un líder de controlar tu cabecita, tu forma de pensar. Entonces, si te falta la glucosa, lo natural, pero si te falta proteína animal, si te faltan ciertas cosas, es más fácil que te convenzan, porque las conexiones, debíamos invitar al doctor Eduardo Calixto, que sabe todo eso, pero hay algunas conexiones que no funcionan, afecta tu memoria, afecta tu sistema nervioso, la mala alimentación. Bueno, había una secta en Italia, que era un güey que era dueño de una compañía de productos macrobióticos, y entonces, pues, ¡ay, qué padre! y demás. Y tenía un grupo de personas que les había convencido de que la dieta macrobiótica los iba a curar de la diabetes, o sea, de enfermedades incurables, pero los iba, olvídate ya, eso era lo que les iba a hacer. Claro, pues, el dueño de la compañía, olvídate, pues, tenía un pueblo entero, un pueblito, Ancona, me parece que era en Italia, y entonces, pues, les surtía. Una se pudo escapar y decir, la policía, creo que estamos mal, porque ya pesaba 32 kilos. No, literal, o sea, se estaban muriendo, pero no los dejaba comer más que la comida macrobiótica para que no contaminaran su cuerpo. Y claro, pues, tu cerebrito no funciona bien. Y ahí está. Entonces, la que te decía así, cuando en esta secta de Ranieri, que servían salchichas de soya, pues claro, lo que no quiero es que comas proteína animal, y de alguna manera te voy convenciendo. Y además son vulnerables las personas que tienen vacíos espirituales, los que tienen, los que se sienten rechazados, los que en algún momento de su vida han sido... Siempre, ¿no? Es como el... Así es. No, no, claro, claro, que seas hace cuenta, que seas víctima de bullying, que seas como... que te rechace tu familia, o que a lo mejor seas diferente de alguna manera, ¿no? Que no embones en una sociedad. Que vengas de una ruptura amorosa, de una decepción, quiebra económica, eso también es... vea fácil este caer. Y sobre todo, que esos líderes, o esos monstretes que hay, saben perfectamente bien, por ejemplo, bueno, en el caso de Sergio Andrade, concretamente, Sergio Andrade tenía, porque ya no sé, pues ya no tengo ni idea, pero en ese momento, digo, de una inteligencia... Sí, claro, los líderes... Impresionante, pero Sergio, fíjate, y además lo platiqué con él, además te lo decía, ¿no? Que además era impresionante que él mismo te lo practicara. Es estar hablando con una persona y empezar a captar cuáles son sus necesidades, sus vacíos. Sí me entiendes, porque vas a ver perfectamente bien cómo llegarte, cómo irte dando para... Manipular. Manipularte, y entonces cuando llegas a la conclusión de que todo el grupito de esas niñas, porque pasaron 500 niños y 500 padres de familia por la oficina del señor productor, pero quienes quedaban, y si haces un análisis, Lupis, es exactamente que tienen determinados... ...el perfil. Claro, claro, vulnerables. No, 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 está bien cañón. No, sí, mira, ahí te va, falta de sueño. O sea, lo que hacen los líderes, te atrapan rellenando esos vacíos, te doy el afecto que no te dan en tu casa, te doy la atención que no te pone nadie, y demás, ¿no? Y a la vez sabes cuáles son sus debilidades y también atacas por ahí. Y ya que te tengo aquí, ya que yo soy quien te surte de todas tus... Quien está rellenando todos tus vacíos y quien surte de todas tus necesidades, entonces en ese momento te critico, hago que te critiques, hago que... O sea, empiezo a como atacar esas partes que yo rellene, empiezo a lastimarlas. Y que nada más depende de tu persona a que tú te sientas armado. Así es. Y funcionan con miedo, tu pensamiento crítico no funciona, tu pensamiento lógico no funciona. Ahí es cuando ya, digo, debes despertar un día. Yo creo, yo siempre he creído que ningún ser humano puede estar determinado. Es una forma de creer, que entiendo que habrá otras personas que crean que sí, pero yo creo que cualquier ser humano tiene la capacidad de un día despertar y decir, creo que alguien me está manipulando, creo que lo que me han dicho no es cierto, creo que esto no está bien. Todos deberíamos tener esa... Bueno, la tenemos, pero no todos la usamos. Esa facultad de decir, tenemos que... O sea, alguien me está manipulando. Que no todo el mundo nos damos cuenta. Oye, pues fue un milagro ahorita con Pati Navidad. Tú la leías en Twitter y decías, Dios de mi vida, estás casada completamente con Morena, con Hamblo y con todo. Y acaba de dar la sorpresa, porque todavía en los últimos tweets decías, oye, esta que está fumando, lo de Jesús, o qué. No, no, es que es en serio. Se la rolaron. Y después, sí, yo decía, ya está con Jesús ahí, con la... Con la... Hay como se le llama la hierbita, este... La hierba santa. La hierba santa. Nos acaba de dar la sorpresa, Pati. Que ya se echó para atrás. Fíjate, fíjate. ¿Y con unos huevotes? Fíjate que a mí esas cosas se me hacen como muy... Pues no sé. ¿Cambiar tan radicalmente de forma de pensar? Sí. Ella... A ver, Pati Navidad había escrito en Twitter, lo del calentamiento global no es cierto. Ah, no, un chingo de mamadas con las que salió. Que sí decía... ¿Cómo? Por eso te digo que... Yo decía, se está fumando con Jesús. Por eso, pero por eso. Pero entonces, ¿qué de repente ya se quemó tu termómetro o qué? O sea, como ya sí creíste en qué. Te voy a decir algo. Da a entender, porque pues digo, yo tampoco no sigo su vida, ni su carrera, ni su ideología, ni su la chingada. Pero de entender que estuvo 15 años apoyando a AMLO. 15. ¿No? De que ahora que me prometió el candidato ya me sumo al tren de... 15 años. O sea, se subió desde la primera candidatura. Al tren del despeñadero, ¿no? No. 15 años. Y te voy a decir algo, Lupis. Yo espero que sean muchos más. Los estoy contando apenas con la mano. Muchos más años. Bueno, pero hay gente que ha estado metida, sí, con esas ideas, con relación a lo de AMLO y han habido dos eventos cabrones que han sido determinantes. Yo creo que Patty sí estaba convencida de que AMLO era el mesías que iba a arreglar la pobreza y han habido eventos que yo creo que... Dijo Patty, porque a ver, yo entiendo. Bueno, Susana Zabaleta dijo de frente, a ver, no, porque él dijo para la cultura... Sí, me equivoqué, yo tenía una esperanza. Y además se dijo que iba a haber dinero para la cultura y no hubo. Y no hubo. Y ya me enojé, ya me enojé. Ya me enojé, güey. Claro. ¿Patty Navidad dijo por qué? No. A lo mejor le dejó llegar el sobre. O algo dejó... Porque cómo... O sea, porque a ver, si tú me das una razón como la dio la Zabaleta, te la creo. No lo dice, ¿dice por qué? No, a ver, Patty Navidad no lo dice concretamente. Pero que ella escribe que de alguna manera está dejando de apoyar determinadas cosas que está haciendo Hamlo que no le están gustando. No las menciona. No, no las menciona. Pero es lo que yo te digo. Yo conozco muchos chairos de mi familia, imagínate. No, pero mira, por ejemplo... Que de alguna manera sí te dicen, oye, esto ya no va. Pero te dan razones. Mira, Juan Ríos Cantú, qué actorazo, que lo quiero muchísimo, me parece un actor súper talento y además guapísimo. Él es súper López Obradorista y está bien y es muy respetable. Cuando fue la consulta de ya no vamos a hacer el tren, o los camiones que eran en la laguna, me parece, no sé, si en Coahuila o en Tamaulipas. ¿Qué hizo el Metrobús? El Metrobús. El Metrobús. Ajá, el Metrobús. El Metrobús. El Metrobús dijo ya no se hace porque cuatro dijeron que no y eran los que había y se acabó. Juan Ríos dijo, yo sigo apoyando a Andrés Manuel, pero no estoy de acuerdo con esto. Eso está bien, eso está muy bien. O sea, yo le aplaudo que apoya al presidente, si es lo que él cree. Y también está padre que te des cuenta de que Juan Ríos Cantú es una persona pensante, capaz de darse cuenta. Pati Navidad, te insisto, ¿no? Ay, pues yo le aplaudí. Ahora sí que como las focas de AMLO le aplaudí porque yo dije, ay, qué gracia. No, tienes razón. Sí tienes razón. Pero el tema es que, como no te creí antes, no te creo ahorita tampoco. Ok, ok. Entonces es la persona más manipulable del mundo, creo yo. Alguien le contestó por ahí de que entonces no tenía muy claras sus convicciones. Yo creo, yo creo que las convicciones van de otra manera. Ya, es cierta, de acuerdo. De otra manera. Y que metida en la cuestión política y hacia la creencia de que un político puede hacerlo, no tiene nada que ver. Al contrario, yo creo que si ciertos valores que tú tienes y que ya el político no los está cumpliendo, es cuando tú puedes decir... Ya no cumplió, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que por ahí iba lo de Pati y por eso le aplaudí, pero igual estaba recibiendo... ¡Sobre! Oye, y estaba hablando de personajes interesantes. Yo una vez fui a una escuela en California que se llamaba Santa Catalina y me fui a dejar mi papá. Yo tenía 15 años, 14 años. Y lo recibe la señora Aldrete, que era como que la que... Mi papá no hablaba inglés. Y entonces le dijo, bueno, señor Martínez. Y aquí está muy bonito. Y en esta escuela ha habido grandes, vienen todos. Estaba ahí en un lugar que se llama Montray, California, donde hacen Big Little Lies. Bueno, pues ahí en ese pueblito. Muy bonito y todo. Y entonces sí, señor Martínez. Y aquí han estudiado, los hijos de los, ¿no? El Shapiro. Bueno, pues qué maravilla. Y aquí estudió Patricia Hearst. Y mi papá así como que me volteaba a ver Patricia Hearst. ¡¿Cómo?! Entonces había visto exalumna. Y me dice, bueno, pues ya, bueno, en una escuela bonita, la verdad. Patty Hearst, para que entiendan. Ay, sí. Era heredera de Grupo Hearst. O sea, de estos... ¡Cañón! Cañón, emporio brutal. O sea, ella la secuestró, el Ejército Simbiótico de Liberación. Y pues la secuestran, la tienda. Y ella sí, pues reapareció a Patricia Hearst asaltando un banco. Sí. Asaltando un banco porque el síndrome de Estocolmo se enamoró. La convirtieron y se hizo seguidora del Ejército Simbiótico de Liberación. ¿Ejército Simbiótico? ¿Qué chingas es eso? Pero bueno, pues Ejército Simbiótico, ahí estaba. Sí. La Patty Hearst. Muy cañón esa historia. La Pati Hearst. Multimillonaria, pero ahí estaba. Exacto. Fíjate, yo no, no, este... No sé, era mi... Ella estaba mucho más grande que yo. Oye, ¿y no habrá dejado su mochilita? No, no, era mucho más grande que yo, pero ahí estaba. Y entonces, el tema que está fuerte, álgido, es el de Kid Ranieri. Sí. Que acaban, ya le dijeron que ahora sí ya al frescobote. Sí, 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 sí. Oye, y lo que me dio gusto, que también, porque ya ves todo lo que tenía que dar de... ¿Cómo se llama? Que dio de... Bueno, lo de... Ah, sí, claro, 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 claro. De fianza. De fianza. Que era casi imposible y entonces todos los demás... No, nos juntamos así como... Los de la luz del mundo, 50 millones. Sí, sí, que ponemos tanto y tanto y tanto y... No, ni madres, eso no funciona aquí. No, ni madres, ¿no? Claro. ¿Y qué tal? No, Ranieri, sí, porque además salió esta chava de Alison Mack, de Smallville, a decir, bueno, pues la verdad sí, perdón, yo sí como aproveché mi papelito ahí con Superman para, o sea, super aprobar, trochar, abrocharme a todos y traerle un montón de chavas. Sí, ya se declaró culpable. Y las de Junto y todas, ¿no? También tenía su harem. El tema, y ese tema me parece fuerte por la relación en México. Sí. Y a las personas que tocan. Yo creo que tocan hombres muy importantes como el que mencionaste. Sí. De Emiliano Salinas. De Emiliano Salinas. Eh, la hija de... Cecilia Salinas, hija también. También, pues estaban bailando juntos ahí, no... Ellos sí estaban en el bailable, pero ¿quién más? En el bailable. Estaba... De aquí no se han dado muchos nombres que estuvieran en la secta como tal, porque, a ver, ellos daban unos cursos de superación, muy caros. Sí. Que no quiere decir que haya sido el curso, haya sido parte de la secta. Ok. Eso hay que aclararlo, porque habían culpado a Ana Cristina Fox. Ana Cristina dijo, yo fui a un curso, no me regreseo. O sea, lo pagué y nunca volví. Exacto, sí. Pero otros sí estaban metidísimos. Sí, ahí se utilizó mucho la política ahorita, en todo el rol de la política. Pero se han ido descartando algunos. El que creo que está muy atorado, muy atorado, pues es Emiliano. Yo también, porque fíjate que ha sido como... Y además, como que no lo hemos tenido muy claro. Salió primero Ludvika a decir, no, no, mi marido es impoluto. Y todo el mundo pensaba que era Emiliano. ¿Impoluto? Pero no. No más impoluto, ah, bueno. O sea, sin mancha. Sí, pues impoluto. Pues impoluto, es impolución, así se dice. ¿A ti qué tanto te gusta la palabra impoluto? A mí me encanta la palabra, la usamos muchísimo en el gobierno de Peña Nieto, ¿te acuerdas? Impoluto el cambio, bueno. Impoluto. Este, del sexenio más corrupto desde la fundación de Tenochtitán, pero esa era otra cosa, no estaba en la secta. Pero salió primero Ludvika a decir, no, no, mi marido jamás en la mercedería incapaz. Y luego, oiga, pero es que ya no mencionaron en el juicio. Bueno, pues ya no voy a decir nada, y ella ya no dijo nada. Y Emiliano salió una carta diciendo, no, no, yo sí lo conocía, pero cuando me di cuenta que era malo, me salí. Sí. Y todo el mundo le dijo, ¿y por qué no denunciaste? No, pero eso fue antes. Y luego sale el video, que bueno, ya existía el video, pero pues obviamente tiene que venir el documento cuando es la nota, ¿no? Y entonces lo ves bailando, y otra vez volvió a salir otro comunicado de Emiliano, ¿no? Y a ver, ¿y ese qué decía? Pues lo mismo. Lo mismo también. Que él zafa, pero pues... Que ese bailar era de secundaria. Pero cómo, sí, oye, te voy a decir. Si era el primero, claro. En esta secta, o como le quieras llamar, hasta se vestían de colorcitos. Amarillo, verde, anaranjado, blanco y no sé qué más. Creo que ya está señalado el de los niveles más altos, el verde. ¿Y de qué color crees que estaba bailando con su camisita? De verde impoluto. No, está muy cabrón, ¿no? A mí, a mí sí me da cosa, este... Porque, pues yo los veía como una pareja así, mona, ¿no? A mí me da cosa cualquier persona que caiga en una secta, la verdad. Pero, y pobre Ludvica. Bueno, o sea, esta va a ser una secta morosa. Porque a partir de ahí... Yo creo que Ludvica sí sabe, yo creo que no puedes tener una relación que no sepas, a ver, de veras. ¿De todo? Pues claro que tienes que saber. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿tú crees que la esposa de Felipe Gil no sabía? No, sí. Que estaba casado con Florencia Garza, ¿cómo se llama? Felicia Garza. Florencia Garza. Florencia Garza, Felicia Garza. Felicia Garza. Pues claro que sabes, claro que sabes. Ay, ¿por qué se hacen pendejas, eh? No, no sé, la verdad. O sea, la verdad. Se pueden ahogar tanta cosa, tú. Tú sí. Por ejemplo, Ludvica, imagínate con sus bebitos. Que luego ya salió el chisme y el rumor de que los tuvo, este, por inseminación. Ah, no, no, no. Sí, ya salió el chisme. Ya sabes que se aprovecha para... Eh, qué barba. Sale una porquería y sale toda la mierda, pero así de... ¡Ah! Flota por todos lados. ¡Ah! Ah, qué fuerte. Pues así la aceptas. Y hay... Y muchas funcionan así. Yo el otro día le escribí a Mauricio Clark, porque de repente se ha soltado las últimas semanas, terrible. Yo entiendo que él crea lo que quiera y está muy... Es muy libre de creer y hacer lo que se le dé la gana, está muy bien. Lo que no puedes es tomar para hablar mal de los otros, ¿no? Cuando él dijo... ¿Te acuerdas que dijo que el mundo de la homosexualidad es drogas, este... Orgías y todo el mundo dijo, oye, perdón, pero no, es lo que tú le hacías. Pero no quiere decir... Ese es el mundo del drogadicto que fuiste tú. El mundo del adicto, claro. Y en el que viviste. Y que te voy a decir algo que ahí haciendo... La verdad, Andrea, le puso una barrida y una regada y una trapeada tremenda, tremenda, porque yo te voy a decir, Mauricio, lo que yo siento que le está ocurriendo a Mauricio es que, aparte de él, su problema de adicciones, que ya de por sí es bastante grave, y en donde vas cayendo para lograr la rehabilitación, hay muchas personas que abusan de la gente vulnerable como él, y entonces los van metiendo en otro tipo de rollos, y les van metiendo en relación. Claro, claro, claro. Entonces, imagínate Mauricio, cuando Andrea fue muy concreta, y a ver, carrón, esto, a ver, carrón, no te salgas, te lo llevas, te lo llevas. Y él, y él como un hilo, porque entonces aprovechan, y yo dije... Claro, porque él, no, no, claro, porque él dice, es lo que... Lo que él dice, que ahí es donde creo que lo que está haciendo Mauricio, claro, que es cambiar una adicción por otra. Sí. Estoy dependiendo de las sustancias para pasar a depender de una ideología. Y entonces él dice, lo que está pasando con la comunidad gay, ellos se llaman ideología de género, ¿no? Y entonces nos están invadiendo, entonces la chingada siempre ha existido. Sí, no, y además nos están utilizando. Pero lo que ellos nos utilizan para posicionar en los gobiernos. A ver, históricamente, la homosexualidad existió toda la vida, ahora la conocemos, y otro, una persona me decía, es que se está volviendo normal. Pues, esa es la idea. La idea es que dejemos de verlo como algo distinto. Está, y qué quieren que hagamos, ¿no? No, pero además, la idea está en que nos empecemos a tratar como iguales sin preguntar. A ver, de verdad, Claudia, o sea, tú vas a llegar con el carnicero, oiga, me da por favor un kilo de filete de res, y me dice usted, ¿por dónde le gusta? Pues, no, la verdad es que no. No, andas por la vida preguntándole a la gente sus preferencias. O sea, la verdad. Oye, de por sí, vas con un carnicero, y dices alguna palabra y te aguda. Oye, imagínate, llegar como tú, de que, ¿por dónde le gusta? O sea, imagínate, no, o sea, imagínate que llegaras, no sé, con, ¿qué te digo? O sea, con el banco, el cajero te dijera, oye, ¿usted a cada cuánto coge? ¿Qué te importa? No andas con la gente preguntando cada cuánto te bañas, o cada vez cuando vas al baño, ni con quién te acuestas, ni cómo lo vas. No, no. La idea no es que sea la invasión de una ideología de género. El chiste es que seamos una humanidad tan homogénea, que no tengamos que ser tan diferentes, ¿no? Pues aquí en el caso de Mauricio a mí me da mucha tristeza, porque es un cuate simple y llanamente que ha quedado muy vulnerable después de sus adicciones si es que está recuperado porque hay veces que lo dudo y después de sus adicciones por las cuales esas adicciones sí puedo creer y no en todos los casos tampoco lo pudieron haber llevado a toda esa definición que dio de los baños y el no sé qué yo tengo muchos amigos gays que en su vida en su vida han vivido las cosas que vivió Mauricio entonces agarras y dices a ver, Andrea tuvo razón pero yo creo que un cuate un debate, en mi opinión un debate se tiene que dar entre iguales para discutir diferencias, si me entiendes pero Mauricio no está en sus cabales Mauricio no está bien está dando bandazos bandazos tremendos y a mí me parece que honestamente lo digo por eso dije la gente no entendía por qué yo puse en Twitter qué triste el debate no, si es que es triste porque no había no asuntaba sobre lo mismo no, y además el debate con una psicóloga con un no, porque él está mal sí, claro, claro no está a un nivel para debate y lo vimos claro pues así pues así las cosas por favor deposítenos un dólar cada sí, no, no ya, de una vez obedezcan empieza como la pastora aquí les vamos a dar la paz que necesita su alma la paz y la verdad la paz y la verdad sobre todo la verdad somos impolutas somos bien impolutas bien impolutas bien impolutas por favor deposítenos un dólar por impolutas demuéstrenos sí, claro depositen un dólar para saber qué tan impolutas somos pero bueno muchas gracias por habernos seguido gracias no se metan en sectas por piedad la nuestra ¿cómo se llama? la nuestra se llama ahorita lo vamos a inventar pero bueno muchas gracias compártanlo denle like ay por favor el dólar el dólar es real el dólar es básico para mis viajes escríbanos en twitter aquí en youtube mándenos mensajes denle like denle like denle todo estaría padrísimo por piedad muchísimas gracias gracias Claudia de Icaza muchas gracias no gracias por hablar de cosas como de tanto conocimiento que tienes tú la pastora y su secta de porredos no gracias no gracias no gracias CC por Antarctica Films Argentina